Mi nombre es Deirini S. Martínez y pues espero que todo esto sea un éxito ya que el motivo de realizarse este evento es para una buena causa. Que es ahí siempre las actividades a beneficio, todo por un buen objetivo. Buen día, buen día amigos del canal de Cultura C.A. Sean bienvenidos a este nuevo video más ya que nos encontramos acá en la comunidad de Santa Ana, municipio de Colomoncagua, Intiucá. Primeramente mi gente, damos gracias a Dios porque Él es quien nos permite la dicha y la salud de poder estar este día acá. También agradecemos al propietario del canal y a los muchachos que editan los videos. Gracias a Dios, ya que ellos se esfuerzan día a día para que las mejores tomas y los mejores videos sean para cada uno de ustedes de mayor agrado. Así que mi gente, estamos en Santa Ana donde les enviamos un fuerte abrazo y un saludo muy especial a toda la gente linda que se encuentra fuera y dentro del país. Y en especial a los patrocinadores de este evento que pusieron esa confianza en nosotros para que nosotros el día de hoy vengamos a filmar las mejores escenas a cada uno de ustedes. Bien, y por supuesto saludamos de una manera muy especial a los patrocinadores que están patrocinando lo que es el video de Cultura C.A. Saludamos al patrocinador anónimo de la aldea del Castaño, también a María Cholanda Murcia Apupucería Martínez que está ubicado frente a la cancha de Colomoncagua y Adelio Murcia. Saluditos muy especiales para cada uno de ustedes que la estén pasando bonito en la intimidad de cada uno de sus hogares. Bueno, pues mi gente, como podemos observar, el marcador continúa cero por cero. En este encuentro deportivo del equipo de Valle Nuevo versus el equipo de 11 estrellas. Bueno, continúa, ya ha finalizado el tercer partido, el Valle Nuevo versus 11 estrellas de la comunidad del Carrizal. Así que el marcador quedó lo que es cero a cero, así que vamos a disfrutar de la tanda de penales. Así que pendientes. También le hacemos la invitación para que ustedes puedan suscribir a nuestro canal. Déjenos su comentario de qué le parecen nuestras tomas que hacemos con nuestras cámaras de culturas. Bueno, se prepara el jugador número 9, Manuel del equipo, 11 estrellas, hacer ese lanzamiento de penales. Ahí al arquero del equipo de Valle Nuevo. Valle Nuevo pertenece a lo que es el Salvador. Así que vamos a ver qué puede hacer Manuel con ese esférico número 5, haciendo ese lanzamiento de penales. Listo, ya ha dado la indicación al señor árbitro. Listo, le pégase la novia. Qué bonito lanzamiento de penales ahí que ese muchacho sí sabe hacer buena pegada al balón. Se viene el jugador número 10 del equipo de Valle Nuevo. Ahí coloca ese esférico dentro del área de la cancha de fútbol. Vamos a ver, realiza ese disparo y golazo. Se prepara el jugador número 5, Aníbal, ahí integrante del equipo, 11 estrellas, hacer tu lanzamiento de penales. Qué bonito, engañadito dice el arquero. Ahí podemos observar al jugador número 14 en esta definición de penales, en este torneo relámpago. Ahí vamos a ver, hace el disparo, vamos a ver el golazo. Seguidamente tenemos el jugador número 10 del equipo 11 estrellas, William, hacer su lanzamiento de penales. Qué listo, agarra y dio a este jugadorazo. Listo, 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 le pega ese balón y... Qué excelente etapa. Listo, le pega ese balón y... Qué... Acaba de ser ese arquero del equipo Valle Nuevo. Bueno, pues se prepara el jugador número 15 de Valle Nuevo, lo cual le toca el turno de realizar ese penal. Vamos a ver, vamos a ver y podemos observar al arquero muy atento. Se viene el Valle Nuevo y también cara es... Quiero muy atento, se viene el Valle Nuevo y también cara es... Ese golazo iría arriba de la portería. Tenemos el jugador número 7 del equipo 11 estrellas, hacer su lanzamiento de penales. Así que este marcador va empatado en esta tanda de penales. Vamos a ver qué puede hacer ese jugador número 7. Listo, le pega el balón y... Disparo y... Golazo. Tenemos el jugador número 7 del equipo de Valle Nuevo. También que va a hacer su lanzamiento de penal en esta tanda de penales, cual se está enfrentando al equipo 11 estrellas de la comunidad del Carrizal. Listo, al jugador número 7 le pega el balón y... ¡Afuera! Listo, al jugador número 7 le pega el balón y... ¡Afuera! ¿Qué os está pasando? Bueno, pues se viene el jugador número 4 de 11 estrellas de la comunidad del Carrizal a realizar ese penal. Vamos a ver ahí. Ahí el muchacho... Coloca ese esférico. Vamos a ver si puede definir el gane para su equipo. ¡Irra arriba del Carrizal! Definir el gane para su equipo. ¡Irra arriba del Carrizal! ¡Qué extraño! ¿Cómo es posible? Así que esta tanda de penales está bastante rañida ahí por los dos equipos de Valle Nuevo versus 11 estrellas. Enseguida tenemos el jugador número 8 del equipo de Valle Nuevo. Vamos a ver qué puede hacer este muchacho. Vamos a ver qué tal le pega a ese esférico número 5. A ver si lo logra entrar adentro de la meta. El disparo y... ¡Afuera! Así que ha quedado ganador el equipo 11 estrellas de la comunidad del Carrizal. Ha pasado lo que es a la segunda vuelta de este torneo relámpago. Bueno, en estos momentos se va a jugar lo que es el cuarto partido de este torneo relámpago masculino realizado aquí por el equipo de Santa Ana. Va a enfrentarse lo que es el equipo Olympic de León de la comunidad del Carrizal versus La Laguna. Así que saluditos para todos. Sabemos que este torneo se está realizando todo por un buen objetivo para recaudar fondos para lo que es la construcción del templo católico de esta comunidad de Santa Ana. Así que todos los que andamos aquí vamos a ir a comprar de esos ricos bocadillos que tienen preparados toda esta bella gente de Santa Ana para colaborar. Y también saludamos a toda la bella gente originaria de acá de Santa Ana que se encuentran fuera de este país y también a todas las personas de esta comunidad que se encuentran acá en el país de Honduras. Bueno, pues aquí disfrutando de estos partidos del Olympic de León versus el equipo de La Laguna. La esquina que favorece al equipo de La Laguna que se está enfrentando ante el Olympic de León. Ahí gana el balón del jugador de La Laguna. Ahí gana el disparo, muy bien, qué bonito, hacia el centro. Está el cabezazo por parte del jugador de Olympia de León. La gana el de La Laguna. La que de mano favorece al equipo de Olympia de León. Está el cabezazo por parte del jugador de La Laguna. Afuera vamos a ganar. Bueno, pues así finaliza este encuentro deportivo del equipo Olympia de León versus Brisas Laguneras. Así que se viene la tanda de penales. Así que nosotros vamos a poder ver y poder disfrutar, por supuesto, de esta definición de penales. Bien, mi gente, se va a definir esta tanda de penales. Así que inicia Olympia de León. Inicia esta tanda de penales. El jugador número 10. Ahí realiza ese disparo y golazo. Se prepara el jugador número 3 del equipo en La Laguna. Va a hacer ese lanzamiento del penal. Vamos a ver si este muchacho puede hacer la notación de gol. Bueno, pues se viene el dúo, el dúo de estos arquerazos. Ahí el arquero de Olympia de León realiza ese disparo y golazo ustedes. Seguidamente tenemos el jugador número 8 del equipo en La Laguna a hacer su lanzamiento de penales. Se prepara esa jugadora. Ahí agarra el impulso y listo, le pega ese balón y golazo. Qué bonita anotación de gol. Este muchacho sí tiene buena pegada. Se prepara el joven número 9 de Olympia de León. Ahí coloca ese balón dentro del área. Vamos a ver si puede hacer esa notación de gol. Vamos a ver si viene el golazo, golazo. Qué pegada. Tenemos el jugador número 9 del equipo en La Laguna a hacer su lanzamiento de penales. Se prepara ese jugadorazo. Listo, le pega ese balón y golazo. Podemos observar el jugador número 5 del Olympia de León. Va a realizar lo que es ese tiro de penales. Vamos a ver si se le da ahí golazo. Bueno, se viene Brisas Lagunense. Jugador número 10. Va a realizar ese disparo. Vamos a ver si viene la empada del arquero del Olympia de León. Vamos a realizar ese disparo. Vamos a ver si viene la empada del arquero del Olympia de León. El jugador número 7, le toca el turno de definir lo que es el gane a su equipo. Vamos a ver, vamos a ver, igualazo. Bueno, ha quedado ganador el equipo olímpico de León de la comunidad del Carrizal. All on, sí. All on, sí, dos, tres, dos, tres, sí. All on, sí, dos, tres, dos, tres, sí. Aquí, tráigala, aquí, tráigala. Escucha. Bueno, pues, mi gente, les presentamos al equipo AC Milan, lo cual ellos es que han realizado este gran torneo relámpago el día de hoy. All on, sí, dos, tres, dos, tres, sí. All on, sí, dos, 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 dos. Claro que sí, también observamos a todo el público que se ha venido a disfrutar de estos encuentros deportivos acá en la comunidad de Santa Ana, Colomocagua, Intiucá, Honduras. Vemos cuántas personas andan acá. Qué bonito es lo bonito que las personas salgan a divertirse, a pasarlas súper bien en los días, domingos. Claro, ahí colaborando a todas esas personas que están haciendo sus actividades, todo para la construcción de esta iglesia católica de Santa Ana. Claro que sí, el equipo de Potrerillos es el equipo rival del equipo AC Milan de Santa Ana. Así que los chicos de Santa Ana están ya listos y preparados con sus bellas madrinas para hacer lo que es el ingreso a la cancha principal. Y, por supuesto, hacer ese saludo de mano de ahí estrechando esos lazos de amistad. Bueno, pues, mi gente, ahí podemos observar al equipo AC Milan haciendo esta presentación, esta entrada a la cancha de fútbol. Podemos observar, por supuesto, a las hermosas madrinas y a cada uno de los integrantes. Bueno, pues, ahí el saludo de mano por parte de ambos equipos. Ahí podemos observar esos saludos de mano, esos bonitos lazos de amistad. Una, sí, sí, sí. Dos, 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 sí, sí. Una, sí, sí. Hola, hola. Dos, tres, dos, tres, sí, sí. Hola, hola, hola. Sí, 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 sí. Sí, dos, tres. Sí, 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 sí. Sí, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Sí, 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 sí. Sí, dos, tres, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Haganle el salto? Sí, dos, tres. ¿Nosotros podemos observar en este momento? Sí, dos, tres, sí, sí, sí. Hola, hola. Sí, sí, sí. Sí, sí, dos, tres, sí, sí. Sí, dos, tres, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, dos, tres, dos, tres. Sí, vamos a hacer una prueba de audio. El paquete de Ola. Bueno, pues, como podemos observar este encuentro deportivo, el equipo AC Milan versus el equipo de Potreríos. Ahí podemos observar que estos muchachos están mostrando esas habilidades, esas destrezas dentro de la cancha de fútbol. Claro que sí, ahí tenemos el equipo AC Milan, el equipo anfitrión versus el equipo de Potreríos. Ya están jugando estos primeros 12 minutos de este primer tiempo. Así que, adicional, van a ser 24 minutos de juego. Así que, vamos a ver cuál va a ser el equipo ganador de este encuentro deportivo. Bueno, continúa el marcador 0-0. Ahí el equipo AC Milan de la comunidad de Santa Ana versus Potreríos. Así que, este equipo están bastante parejos. Así que, vamos a ver si pueden hacer notación de goles durante el juego o se irán a tanda de pénales. Así que, saluditos para todas las personas originarias de esta bellísima comunidad de Santa Ana que se encuentran aquí en Santa Ana y a todos los que están lejos de este país. Se les saluda. Gracias por habernos invitado a esta comunidad en este torneo masculino. Bueno, pues, mi gente, así se está desarrollando el quinto partido. Enfrentándose el equipo AC Milan al equipo de Potreríos. Tiro de esquina que favorece al equipo de Potreríos. Ahí va su muchacho haciendo ese cobro de tiro de esquina y tal. Carrezo por parte de jugadores de AC Milan. Muy bien. Acompañó uno abajo, wey. Saque de mano que favorece al equipo AC Milan. Los primeros 12 minutos del primer tiempo, así que va a ser cambio de metas. Así que, se van a jugar los otros 12 minutos del segundo tiempo. El equipo AC Milan versus Potreríos. Recuperate. Llegué, aquí ve. very well. Bueno pues podemos observar a ambos equipos con un marcador de 0x0 Bueno pues así inicia ganando el equipo AC Milán Ahí podemos observar a estos muchachos que hacen la anotación del primer gol Claro que sí, así que el marcador va lo que es 1 a 0 Ahí ganando lo que es el equipo anfitrión, el equipo AC Milán Así que estos muchachos están con todo demostrando de que están hechos Así que felicidades ahí para el equipo AC Milán Mi gente, continuamos con un marcador de 1 a 0 favoreciéndole el gane al equipo AC Milán Bueno pues vamos a ver ese tiro libre, realiza el disparo allá afuera Bueno pues así finaliza este encuentro deportivo el equipo AC Milán Versus el equipo de Poteríos ahí favoreciéndole el gane al equipo AC Milán Con un 1 por 0 Tenemos el sexto partido que se va a desarrollar en estos momentos Ahí se va a enfrentar lo que es el equipo el Jícaro versus la Juventus de Colomón Caguá Así que vamos a ver quién va a ganar en este encuentro deportivo Así se están realizando todos estos partidos en este torneo relámpago masculino Así que saluditos para todos y todas que van a ver nuestros videos a nivel nacional e internacional Siempre déjenos sus comentarios, sus likes en nuestros videos Bueno pues así arranca este encuentro deportivo del equipo de la Juventus versus el equipo del Jícaro Ahí podemos observar los primeros 12 minutos de este gran torneo Bueno ahí va ganando lo que es el equipo la Juventus del equipo de la Juventus de Colomón Caguá El equipo del Jícaro en estos primeros 12 minutos de juego Así que estos muchachos se han levantado con el pie derecho ya empezaron a bolear Así que sigue el partido Sacra y ven la cometa que favorece al equipo de la Juventus La gana este balón al centro de la cancha La gana el jugador de la Juventus La gana el jugador del Jícaro Ya se despeje, muy bien la gana el jugador número 11 la Juventus Manda este balón Vamos a ver el jugador del Jícaro Lastimosamente no pudo ganar bien este balón Bueno mi gente a ustedes que van a ver estos videos a través del canal de Youtube CulturaC.A Le hacemos la invitación que cuando usted realice cualquier evento Puede contratarnos a nosotros como CulturaC.A No dude en contactarnos Nosotros le hacemos las mejores tomas Con calidad, resolución de HD Así que usted puede contratarnos a los números telefónicos en Estados Unidos Al 202-469-2452 Acá en Honduras, vía WhatsApp 9710-5751 Ahí nosotros le vamos a filmar el video con una calidad excelente para que usted tenga ese bonito recuerdo Ahí se lo podemos hacer llegar en una USB o como usted lo desee Pero no dude en contratar al equipo de CulturaC.A Y también voy a saludar a los patrocinadores que nos han patrocinado Para que nosotros estemos acá en esta bella comunidad de Santa Ana Llevándole las mejores tomas Saludamos ahí a María Yolanda Murcia Pupusería Martínez Ubicada frente a la cancha de Colomoncagua Delio Murcia Y también saludamos al patrocinador anónimo de nuestra bellísima comunidad de El Castaño Gracias a ustedes por patrocinarlos Gracias a ustedes estamos acá en Santa Ana, Colomoncagua, Intiucá, Honduras Saluditos para ustedes Que Dios los bendiga Y pues que siempre estén bien de salud Y siempre tengan un buen trabajo Y siempre sigan apoyando al canal de CulturaC.A Los hermanos que también han colaborado Y también en segundo lugar José Acosta Alcalde de Ciudad Ríos El Salvador Aspirante a la reelección También en tercer lugar Ahí De los patrocinadores Y tenemos acá a Edwin Piñeda y sus amigos Ha finalizado este partido Ahí la Juventus versus el Jícaro Así que ha ganado lo que es el equipo la Juventus Con 1 a 0 Bueno pues mi gente Se viene el séptimo partido De este torneo relámpago Así que vamos a disfrutar En este preciso momento El equipo de Real Sociedad Verso Club Deportivo Las Américas Ahí podemos observar A ambos equipos Que ya están más que listos Y más que preparados Para enfrentarse a su equipo oponente Bueno pues ahí Observamos al equipo De De las Américas De la comunidad del Llanón Que lucen un uniforme Color azul Y el equipo de Real Sociedad Calzoneta negra Y camisa roja con blanco Bueno se arrancó esta partida Con lo que es el equipo Real Sociedad Delondable Verso el Real América Del Llanón De Santa Ana Así que ya empezó A rodar ese balón Dentro del terreno De juego Está el rechazo El jugador Del Real Sociedad Delondable Gana ese balón Ahí está el Real América Está el jugador De Real Sociedad Van los dos jugadores Peleando ese balón Saca de mano Que favorece Al equipo Real Sociedad Y esta es la historia Opa Bueno pues Ahí el Real De América Acaba de darlo De su primer balón Ahí Vamos A esos muchachos Que andan con todo Y así Les favorece El primer gol Con un marcador De uno por cero Ahí estaba la canción Del Echegas compadre Ese mismo Del Echegas norte Y así Ya está Ha finalizado el primer tiempo Ahí entre el Real América Del Real Sociedad De notable Así que el marcador Va uno a cero Favoreciendo el gale Al equipo Real América Ahorita se va a jugar Ya lo que son Los otros minutos Del segundo tiempo Bueno ha finalizado El séptimo partido Ahí lo que fue El Real América Ante el Real Sociedad De fondables Quedó ganado En el equipo Real América Ahí ganando Con uno a cero Luego Tenemos seguidamente El octavo partido El AC Milan Versus el Junior Bien mi gente Como podemos observar A estas hermosas Madrinas Que representan Con ese gran orgullo Y ese gran honor Al equipo Anfitrión Al equipo AC Milan Así que en este momento Cada una de ellas Se va a presentar Y las palabras Que tiene para su equipo Buenos días Mi nombre es Yuri Rubik Hernández Díaz Y ando representando Al Club Deportivo Milán Y el objetivo De esta actividad Es para recaudar fondos Para la construcción De nuestra Iglesia Católica De Santa Ana Buenas Mi nombre es Quedy Linet Javier Vázquez Y soy representante Del equipo AC Milan Les invitamos A que vengan A comprar En los Tipos de comida Que están vendiendo Y todo es para La construcción Del templo Gracias Hola Mi nombre es Marisa Sánchez Verdad Agradecerle al equipo Verdad Por habernos invitado Y también Decirle verdad Que todo lo que está Para acá Los bocadillos Es todo para la Iglesia Entonces Les pedimos colaborar Verdad Buenos días Mi nombre es Deirinisa Martínez Y pues Espero que todo esto Sea un éxito Ya que El motivo de realizarse Este evento Es para una buena causa Solamente También observamos Amigos El gran público Que se ha venido A disfrutar De este torneo Relámpago Vemos cuantas personas Hay acá De diferentes comunidades Así que Saluditos para todos Para la gente El Ondable Para la gente De San Marcos Para la gente El Carrizal Para la gente Del Almendro Para la gente Del mero centro De Colomón Cáhuo Ahí a la profe Jenny Ahí saludamos A la profe Jenny A Rachel A Astrid Ahí están Muy bien A toda la gente De la comunidad Del Castaño De Los Amates Y así de todas Las comunidades Que pertenecen Al municipio De Colomón Cáhuo Tenemos el ingreso A la cancha principal Ahí por parte Del equipo Anfitrión El equipo AC Milán El cual se estará Enfrentando Al equipo rival Lo que es El Junior Así que ahí viene Selvin Acompañado Con esa hermosa Madrina E igual Tenemos seguidamente Todos los integrantes Del equipo AC Milán Ahí felicitamos A toda esta bella gente De Santa Ana Por ser una comunidad Muy unida Y estar desarrollando Este torneo Relámpago Que es Ahí Siempre Las actividades A beneficio Todo por un buen Objetivo De recaudar fondos Para la construcción De la Iglesia Católica Bueno Ahí tenemos El saludo De mano Ahí por parte Del equipo AC Milán El equipo De casa Ahí saludando Al equipo Del Junior Ahí estrechando Esos lazos De amistad Así que bonito Ahí dándole La cordial Bienvenida Al equipo Del Junior Bueno Ahí tenemos El saque De honor Por parte De la madrina Del equipo AC Milán Al arquero Del equipo Del Junior De Llano Grande Que bonito Ahí se le entrega El ramo Y el abrazo También tenemos El saque de honor Ahí por la otra Madrina Ahí le va a hacer El saque de honor Al arquero De la AC Milán Bueno Al mismo arquero De su equipo Está a punto De comenzar Este partidazo Ahí entre lo que es El equipo Antidroja Milán Versus Llano Grande Así que Estamos esperando Que se inicie Este partidazo Que empiece A rodar Lo que es Este balón Listo Preparado Se empezó A rodar El balón Dentro El terreno De juego Bueno pues Es el equipo Ambición El equipo De casa Mi gente El equipo AC Milán Versus El equipo De Junior Ahí podemos Observar Que en este momento Se encuentra Un marcador De 0x0 Bueno pues Continuamos Con un marcador De 0x0 Ahí Este encuentro Deportivo Está bastante Parejo El equipo AC Milán Versus El equipo Club Deportivo Junior ¿Tú que cinza? Adiós Bárralo 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 Israel Bueno pues Ha finalizado mediante el primer tiempo, así que vamos a observar el segundo tiempo de este encuentro deportivo con un marcador de 0x0 por los momentos. Como la cascadita y hay de pa' que estoy por cura. Y que por la respuesta que yo volveré. Regalión, regalión. ¡Hgo! ¡Bravo! 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 Música ¡Gracias! Todos los hermanos, los muchachos, generando este, hola, San Pico, el mar, 8, 3, 1 por 0 a favor del equipo, acentuado. Cuéselos, ¿de dónde se ha venido a disfrutar este evento? ¿De El Salvador? De Carolina. ¿Qué le parece este torteo reláctico? Muy excelente, muy excelente. 4 a 0. 4 a 0. ¿Qué le parece este torteo reláctico?